Por la apertura de la calle, sería. Porque es una vía ya, pero no soy el alcalde. Yo fui a la municipalidad y todo, pero es cuestión ya de... familiar fue, familiar. Entonces al comprar nosotros pensaba que era fácil, pero está difícil porque depende del señor Pino. Y nosotros estamos sin desagües, solamente con agua, nada más. ¿Esto les afecta generalmente? Claro, señor, si tenemos hilo así, nada más. Y la señora de adelante tiene, la señora natural tiene más años que nosotros. Hay chanchos, chancherías también. También, ahí adelante también. Ya también le dije también, hablé con la señora que no es ya de criar chanchos, esta parte de acá, si compramos el terreno. Por eso también hicimos una parte de nosotros por comprar, por comprar así nomás. Sí, porque nos dijeron que estaba fácil, pero teníamos que haber ido nosotros a la municipalidad a averiguar antes de pagar. Nos imaginamos que proliferan los insectos, tras la presencia de los cerdos. Claro, bastantes moscas, todavía tuve discusión con la señora, que ya no debe criar eso. ¿Por qué vemos pequeños por la presencia de estos animales? Al momento menos mal que no. Yo casi vengo así a las 500, cierro todo y de vuelta me voy a la casa de mi mamá. ¿Pero dolor es fuerte? Sí, muy fuerte. Y no da ganas ni de comer, ni de almorzar ni nada por eso. Porque yo al menos vivo ahí casi el diario, porque yo no voy a ningún sitio, no tengo nadie de familia acá, yo todo dolor tengo que soportar ahí en mi casa. ¿Usted le ha hablado con la señora, la dueña de esos animales? Sí, pero nos dicen que ya voy a vender, ya no voy a criar. Claro, la dueña estaba criando. Y la dueña, yo le conversé, pues, señora, ¿hasta cuándo? Sí, yo, ya, la dueña supongamente ya botó todos sus chanchos. Ahora lo que ha comprado, la señora lo que cría ahí, pues, se la ha traspasado. Y nos le decimos la dueña, pues, nos dice que no, que ya no decimos nada porque ya estamos callados, porque no nos hacen caso del otro lado también. Sí, pero ya no sabemos dónde ir. ¿Se imaginan que la presencia de los chanchos atrae también los roedores? Claro, pero mucha mosca trae en tiempos de calor, ahora las ratas también, pero por ahí, por el techo, por ahí, como cada gato, hay veces ahí también, pero... ¿Usted ha hecho la denuncia a las autoridades sobre la presencia de esta chanchería? No, no hemos ido, yo sí no he ido, porque como la señora, yo le dije vamos, tal vez me decían no, va a ser problema, pero no hemos ido esperando al señor, pues, que abre con su voluntad, que abre la calle en calle. Tendrían que volar esa pared. Ajá, esa pared, pues, porque... por esperar a la señora, al señor, pues, nos dice, ya, el año pasado para abrir, nos dijo que iba a abrir la calle. Por el olor, ahí ves, cuando estamos almorzando, viene el olor, ahí ya no da ganas ni comer tampoco. ¿Qué tiene el cerdo, señor? Porque en mi costado nomás está el cerdo. De estas chanchas prácticamente, yo no estoy criando recién pocos tiempos. Pocos tiempos estoy viviendo por acá como recién dos años, pero antes de un año, este chancho tiene recién tres grías. O estos son dos, o este lo que está apriñado, va a haber recién tres grías. Yo no tengo como debe ser chancho. Claro, seguramente sabrán los vecinos que dejar, ¿no? Pero este coral yo tengo bien lavado. Ahorita también voy a entrar ahí a lavar. Yo me fui llevando al almorz para mi esposo recién me llegó. Y ahorita voy a entrar y voy a lavar este. Sí, disculpame si vine, yo me voy acabar de vender. Yo no voy a criar todo el año, pues no. Tienen que comprender. Si hubiera criado tiempo, ahí se puede venir la enfermera. ¿Usted está dispuesta a reubicarlas? Este chanchito yo me voy a vender. ¿Para qué? Si calle va a pasar, ¿usted sabe dónde me voy a criar este chanchito? ¿Sí o no? Pero hay niños, mire usted, hay niños. Este chancho se le van a llevar así. Hay presencia de ratas, roedores, moscas, insectos. Rata no viene por la chancho nomás. Rata viene por falta de hacer limpieza también. ¿Sí o no? Por eso estoy diciendo, este chancho me voy a vender. ¡Suscríbete al canal!